Primero quiero que me digan, ¿tienes permiso de estar aquí? Pues sí, pues. ¿Tienes permiso? Sí. Claro. Sí. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Tres buques? Ah, cabrón. Se me nota más que a mí. Una pregunta, les vale. Ya saben que aquí, a lo mejor ustedes dicen, ay no, llegó aquí ella y se va a llevar la noche. No, la noche se la puede llevar ella con su simpatía. Ella, tú con tu energía, ella con su, con su, con sus peines, pues. O esta niña bonita, o la niña, ¿verdad? Que es muy joven. O tú también que estás lindosa, o tú con tu talento. Ok, su nombre vale más su nombre. Ingrid. No, se escuchó muy seco, mija. Y eres muy bonita. Quiero que sea más, que sea más sutil, más sensible a tu nombre así. Y... Si, como... Si, como que andas bien, no tienes ninguna choc... Si no se chido, le dejamos de... Buen mare. Porque me ha quedado andando fuera, ¿sabes? Tu... Y venga, me... Se faltó, se faltó porque el público le faltaba. Cioè... Está bien, 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 bien. Engejar. A ver, hay un rechicional. Repita, repita, repita. A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Agarra aire. Agarra aire. No, no, ya no ganasarías, ya no ganasarías, sino vamos a hacer la parrilla, vamos a ver. Señor, ¿dónde estoy? ¿Eres que no? ¿Eres que no? Te digo pinche y ahora la... Yo tengo ahí, o sea, veo ahí, wow, wow, de ti no lo he pensado, ya no. Y eso es solo, las calladitas son las que machan. Vaya, vayme, vayme. ¡Hombre! ¡No, no! ¡No! Y tú, ¡ay! ¡No! ¡Ay, como que ya se estaba floreando! ¡Como que ya estaba en el quirófano con el mar. ¡Y tu papá! ¿Cuál es mi? ¿Qué hice? ¡Ay, como así está! ¡No me he sujetado! ¡Ay, como a tiene! ¡Mintesa! ¿Cómo puedo, hombre? ¡Oy! ¡Ay, pinche de día! ¡Ay, se me asegú Walker? Entre multaa, naranja. Muchas gracias. de hecho hay una canción hay una canción de Maná que la habíamos compartido ok, bueno vamos a empezar, prepárense prepárense para lucirse, yo no hago nada ustedes son los que se van a lucir yo nada más las entrevisto y la Maná ya me to el pedo cuando yo diga la número uno el público te va a aplaudir, te va a gritar y al son de la melodía que salga, usted luzca si baila bien en 10, si no no hay perro, no pasa nada no te agaches porque para levantarte va a ser un perigo bueno hoy están cerradas las dudas y los montacargas están cerradas son wow es que también bonitos wey pero no, 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 no bueno, ya estamos en proceso casada soltera chiquita ay, listo soltera a ver, ¿cuántanos solteros? échala, palito levanta la mano ¿eh? ¿querían carne? ¿cáscate? ¿el helicóptero? ¿eh? ¿Ahí en el helicóptero? ¡No, eso es loco! No, amiga. Soy payaso, no pego ni loco. ¿Me vas a chingar otra costilla? No, ¿me vas a chingar otra costilla y lo asiático es lo que me queda? Perdón, amiga. O sea... A ver, déjalo intento. No creo, pero lo voy a intentar, güey. Ay, qué bueno que se pulió. Ay, gracias. Gracias a Dios por escuchar mis súplicas. Protégenos. Protégenos, protégenos. Oye, ¿y cómo te gustan los hombres? Ahí anda el regatón Miguelito. Sí, a ver, al otro lado. Chicos, ah, ya los probaste todos, güey. Yo andé, el delay, ¿pa' qué lo traes? Yo andé. ¡Ah, ahí digé! ¡Ah, qué bueno! ¿Ah, qué bueno está hecho muy pequeñoso? ¡Ah, qué pequeñoso! ¡No! ¡Listo acá! ¡No te vas a dar un aplauso! ¡Un sabonito! ¿Qué energía traes? ¿Soltera o pasada? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz el vato! ¿Qué no vas a ser feliz con todo eso? ¿Vas a hacer con otro para que veas? ¿Cuántas llevas con él? ¡Ocho años! ¿Para qué te gustó de él? ¿Todo? ¡Todo! ¡Todo! ¡Ah! 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 ¿La 2? ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Nueve! ¡Para qué se ríen que todos estamos iguales! ¡Jajaja! ¡No pasamos de 17! ¡Ya! ¡Eso se pasa! ¡De 17 no pasamos ni uno! ¡Bueno! ¡Yo sí me pasé! ¡Así estoy! ¡Para ir de forma! ¡Más que siglos deoney! ¡Oh! ¡Producto! ¡繼續! ¡No pasamos! ¡A un cariño! ¡No pasamos! ¡No pasé! ¡No pasamos! ¡Más que capability amb benim! A Muzadas, que se están violando en los tichos lugares A Muzadas, a Muzadas Era para que tú corrieras y te lo hicieras mucho Pero que a mí me quedan los perros en el ámbito Están a Muzadas, a Muzadas, a Muzadas, a Muzadas, a Muzadas, a Muzadas Se puede ver, a Muzadas Se puede ver, a Muzadas ¡A Chupi! ¡Claro que se me cae! A mí sí sigue cómicamente, a Muzadas, a Muzadas Ok, le tome su lugar A Muzadas, a Muzadas, a Muzadas, a Muzadas Si te tome las luces, te la puedes fijar Mira, porque ahí ya no tiene esto Si te tome las luces, también hay desgraciada Mira, ahí tengo una de ellos Porque hace mucho tiempo, tiene que ver el caramelo Ok, aquí estoy diciendo Cuidado con la capa que ya está En la capa que me esté Cuidado con el caramelo Ok, atención ¡Aplausos a todas! ¡Todas! ¡Todas! Están muy chingados Y me dejo El Duarte Obviamente No te dicen, señor Mira, ay Hay un pueblo que se llama Ahumana Ay, gracias Mira, yo ¡Los pichos que sabía! ¡Pero qué sabía! Y la pedía Más rica Se lo ponía en todo Era sól de Villahumana Alguien y Gracias.